Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy Yo creo que este videito os va a servir de ayuda, yo creo que este video va a ser bastante interesante Ya que, bueno, muchos estáis preguntando a la hora de subir el nivel Y también haremos otro video aparte, evidentemente, de cómo subir el nivel de poder para... dentro del propio juego, ¿no? Pero lo más importante en este caso, para los que estáis comenzando nuevo la versión global y demás Estáis jugando, es un video más orientado a vosotros, que acabáis de empezar Porque el juego ha salido hace poquito, salió el día 8 de mayo Y antes de nada, como siempre, solemos hacer en los videitos de solo leveling, ¿vale? Os voy a dejar por aquí lo que sería el hecho de... lo vais a ver en pantalla rápidamente ahora mismo Lo que sería, pues, los tres códigos que creo que a día de hoy siguen funcionando Lo dijimos ya allá en el video, son estos tres códigos, sabéis cómo canjear lo demás, lo tenéis explicado en varios vídeos Pero también deciros que en este caso, si estáis jugando a solo leveling Arise y queréis apoyarme por allí Simplemente le dais al botoncito del support Os dejaré, pues, el link en el comentario fijado o en la descripción del video Porque si queréis soportearme y demás Porque en este caso, pues, yo lo agradezco Y en ese caso, pues, habrá cositas, evidentemente, cuantos más seamos y demás Pues, con el tema de dando support por el canal y todo eso Bueno, en el canal, en este caso, por allí Pues mucho mejor Así que, el que quiera hacerlo, pues, más que agradecido Evidentemente, yo lo agradezco Y ahora sí que sí, vamos a dar comienzo con el video En este caso, lo importante que sería a la hora de subir el nivel Porque el nivel no funciona, evidentemente, como otros juegos Es decir, las experiencias que obtienes son de diferentes modos de juego Y los cazadores suben conforme va subiendo tu protagonista, ¿vale? El que sería Sun Jingu Ya tenéis, para lo que preguntéis Valiant, ¿tienes vídeo de cómo equipar, cómo tiene que ir Sun Jingu? En cuanto a atributos, las habilidades, las armas, el tema de artefactos Está en vídeo Valiant, ¿tienes vídeo también, en este caso, de cómo equipar lo que sería... Bueno, a ver si arreglan esto, por favor Lo del circulito, todo el rato dando vuelta A ver si, por favor No es como antes, pero por favor, a ver si lo arreglamos un poquito más todavía ¿Tienes vídeo, en este caso, de cómo equipar a Cha? Lo tenéis también por el canal También tenéis lo que serían las recomendaciones de... A la hora de... Madre mía, cada vez que sales de algún lado a la hora de hablar cualquier cosa De recomendación de lo de los banners, los dupes Tenéis todo, ¿vale? Básicamente tenéis bastantes vídeos, bastante guía Pero en el día de hoy vamos a entrar un poquito a la hora de subir, pues, la experiencia Cómo obtener experiencia, cómo subir de nivel Yo he estado comentando que, evidentemente, pues, los cazadores A la hora de subir, cómo suben Pues, evidentemente, suben conforme vais subiendo la experiencia de Sun Jingu ¿Vale? Conforme vais subiendo de nivel Pues, evidentemente, os va a costar más de oro Básicamente, ¿vale? Como veis por aquí, cuesta un pelín La verdad que el oro, sinceramente, dentro del juego Escasea y siempre te lo piden en casi todo, ¿no? En todas las cositas que vamos haciendo Te lo van pidiendo Pero bueno ¿Qué es lo más importante? Yo creo que a la hora de subir el nivel Tenéis por aquí, en este caso, lo que serían los portales Que yo recomendaría siempre que podáis Siempre que podáis gastar todas las llaves Por si yo hace falta oro A mí me quedan tres llaves, básicamente Pero, como estáis viendo por aquí Lo que sería A la hora de Pues, de hacer todo esto Todas estas misiones y demás De todos los portales Evidentemente, los portales Pues, conforme vais subiendo también el nivel Pues, evidentemente, mejor Básicamente, yo lo puedo poner hasta nivel 21 ahora mismo Pero bueno Si os veis que os quedáis atacados Y no podéis Los portales, la dificultad, lo vais bajando Pero conforme lo vayáis subiendo Mucho mejor El tema de materiales El tema de recompensa El tema de experiencia y todo Pero como estáis viendo por aquí Te dan experiencia Te dan oro Y te dan diferentes materiales Sobre todo Esto que es bastante importante Que son las sombras Para hacer la extracción de las sombras Lo que esto nos va a permitir También subir más el nivel de poder De nuestro equipo ¿Vale? Porque al fin y al cabo Es algo otro importante Que ya iremos comentando en otro vídeo Cuáles son de las mejores sombras Cuáles hay que tener en cuenta Cuáles hay que subir y demás Eso lo iremos hablando Pero bueno Aquí tenéis diferentes portales Los portales Os pueden salir los morados Por ejemplo No sé si me va a salir uno Ni de broma Evidentemente Pero bueno Por aquí, por ejemplo Le damos a volver a escáner Esto no pasa nada Y tenemos Fijaros Me ha salido uno amarillo Os puede salir Os puede salir el rojo también Que da experiencia De diferentes materiales Estos normalmente También son importantes Dan recompensitas de oro Que son bastante interesantes Pero lo que os digo La mayoría O sea Todos os van a dar Bastante experiencia Conforme vayáis subiendo El nivel Pues mejor También ¿No? Aquí vais a tener Diferentes misiones Que suelen ser tres ¿Vale? Son pasarte tres portales La primera vez Otros tres portales La segunda vez Y las terceras Son cuatro portales Vais rellenando esta barrita Y con esta barrita Os van a dar Pues recompensa extra De experiencia Y recompensa extra De oro Yo lo tengo hecho ya Por lo cual Lo de la experiencia No puedo enseñaros Pero básicamente Son tres veces la primera Tres veces la segunda Y cuatro veces la tercera Para que os den la experiencia Igual con el oro ¿Vale? Básicamente También podéis hacer Lo del barrido Yo en este caso No tengo puntos De barrido actuales Lo podéis hacer también Incluso con Sunjigo Lo podéis hacer con cazadores Si tenéis puntos Pues lo podéis hacer Y así Pues vais quepeando Lo que es los portales Y lo vais haciendo Un poquito Más rápido Evidentemente Esta sería una de las opciones Que yo diría Que sí Que sí o sí Si veis que en este caso Vais muy apurados De tiempo Y lo de No podéis gastar Todas las llaves Y demás Hacedlo para la experiencia Diariamente Gente Os diría que diariamente Intentéis hacer esto Si podéis hacer los barridos Y tenéis los barridos Para hacerlo más rápidamente ¿Vale? Yo lo que os he dicho No tengo Aparte hay ciertos niveles Como por ejemplo Los rangos A Y los rangos S En donde nos va a dejar Tenéis que hacer esto Barrido Tenéis que activar esto Que básicamente Es pagando ¿Vale? Pero bueno Consejo Si o si Gente Esto tenéis que hacerlo Si o si Porque os van a dar Bastante experiencia Y vais a acumular Bastante experiencia Y vais a subir el personaje Y al final Al cabo Subiendo el personaje Pues más atributos Le vais a poder dar Y mejor va a ir A la hora de hacer Los diferentes Stage O eventos Contenido y demás Os va a servir esto de ayuda ¿Vale? Así que Yo lo importante Ya os digo Si o si Me centraría en esto Gente Aparte de todos los materiales Que os dan Lo oro La experiencia Me centraría en esto Diariamente Si podéis hacerlo ¿Vale? Otro donde Os dan Bastante experiencia Y demás Evidentemente Yo lo que os diría Es la historia Que es algo De lo que yo os recomiendo Si os quedáis atascados Evidentemente Pues Volver Hacer portales Farmear Farmear Experiencias Farmear Artefactos Farmear Cositas Que os va a venir bien Aquí tenéis bastantes Capítulos de historia Así que es cierto Que conforme vais avanzando El nivel de poder Pues va incrementando Bastante Gente ¿Vale? Va incrementando Considerablemente Así que Podéis hacer esto Aparte Pues bueno De todos los materiales Y toda la experiencia Yo en este caso Voy por aquí Fijaros la experiencia Que os dan 22.381 Os dan oro Os dan extracción de sombra También materiales para mejorar El hecho de De las sombras Y aquí tenéis los diferentes desafíos Donde os van a dar también Pues recompensa Como son los tiques Cosillas de más Así por lo cual Sería otra de las cosas importantes También Si podéis avanzar En lo que sería El modo difícil ¿Por qué? Porque igualmente En el modo difícil En este caso Bueno Vamos a darle a empezar por aquí Para que veáis un poquito Voy a Voy a darle a empezar Y en este caso Bueno La cinemática Y a continuación Como veis Fijaros la cantidad de experiencia Que va dando Gente Esto es bastante Importante ¿Vale? A la hora de Sigue avanzando también En la historia En difícil Fijaros la experiencia Evidentemente Se pone más complicado Cuidado también Os estoy diciendo esto Para ver algún momento Que se pone complicado Estos son los Pues Las cositas Que hay que tener en cuenta Realmente En este caso A la hora de De hacer todo esto La historia inversa No da experiencia ¿Vale? En este caso Para poder desbloquearla Tenéis que tener En el capítulo 15 hecho Pero no da experiencia Lo que da experiencia Lo que os he dicho Lo que os tenéis que centrar Si o si De verdad Por favor Gente Si queréis subir Rápidamente el nivel Es los portales Yo creo que los portales Son súper importantes Aparte del modo historia Pero los portales Por la cantidad de recompensa Que os van a dar ¿Vale? Ten en cuenta también Gente Otra cosita Que no es de De subir el nivel No es la experiencia Ni nada de eso Pero aquí Echar cuenta Lo que tenéis por aquí En este caso Que van poniendo De eventos De crecimiento De artefactos Y demás Porque os van a dar Recompensa también interesante Conforme subís cositas Os van a dar Materiales Que os van a servir Dentro del propio juego Así que Y echando un vistacío De vez en cuando A lo que tenéis por aquí De los diferentes eventos Que van poniendo Porque ya os estoy comentando Que aparte el arma La podéis conseguir De manera gratuita En los eventos Que nos van poniendo Por aquí especiales Así que nada Poco más Evito Yo creo que Directo a lo que tenemos Que ir gente La experiencia Donde nos la dan Y bueno Básicamente Y otra cosa Que se me olvida Súper importante Pero súper importantísimo Gente Que es otra cosa Que se me olvida Otro de los recursos De las fuentes De donde podemos Conseguir actividad Es esto Conforme lo vais Dejando avanzar Pues conforme Llega al 100% Os va a dar Más recursos Os va a dar Más experiencia Fijaros aquí En este caso Que es lo que llevamos Podéis hacer esto Que es pagando Básicamente Pero yo no Esto no lo recomiendo Pero bueno Le dais aquí A reclamar Y fijaros Todo lo que nos dan De experiencia De oro Y de todo Y fijaros como subís También rápidamente También vais consiguiendo Más experiencia Por aquí Por lo cual Sería otro de los puntos A destacar Esas tres cositas Que hemos comentado Poco más El siguiente vídeo Me podéis decir Lo que queráis De subir De contenido De cosas a tener en cuenta Y demás Y poco más Nos vemos en el siguiente vídeo No olvidaros de suscribiros No me dejo un like Un comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Cuidaros Hasta la próxima Adiós